Señora Asambleísta, tiene la palabra el Asambleísta Esteban Torres. Gracias, señora Presidenta. ¿Cómo no aprobar el día de hoy un instrumento tan importante como el protocolo adicional de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes? ¿Cómo no hacerlo si además aquí habemos muchos jóvenes, no solo en edad, sino también en espíritu? ¿Cómo no hacerlo cuando además existe un voto unánime de la Comisión y cuando ya pasó el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional? ¿Y cómo no aprobarlo además, señores asambleístas, cuando en Venezuela en estos momentos hay miles de jóvenes, millones de jóvenes luchando por la libertad de su pueblo, ¿Cómo no hacerlo cuando Juan Gaidó, presidente joven de la República de Venezuela, luche estos momentos por liberar a su pueblo? Adelante, jóvenes. Adelante que el Ecuador le respalda, Latinoamérica le respalda y el mundo entero le respalda. Una nueva aurora para Latinoamérica y para Venezuela. ¡Viva Venezuela la democracia! ¡Viva Venezuela la democracia! ¡Viva Venezuela la democracia! ¡Viva Venezuela la democracia! ¿Cómo no aprobar? ¿Cómo no aprobar además, señores asambleístas, un protocolo que en su capítulo primero establece el derecho a la paz, el derecho a la seguridad, porque Marta es una joven y porque Diana fue una joven y porque aquel pequeño niño que murió también pudo haber sido un joven. ¿Cómo no aprobar, señores, un protocolo que amplía derechos en lo que se refiere a la vida, a la justicia, a la integridad personal y a la participación política? Me uno a la moción presentada por el asambleísta ponente de aprobar de forma unánime este importante instrumento internacional. Gracias, señora Presidenta.